Estamos desarrollando las conclusiones de un proyecto como Planea Fuenlabrada. Es un proyecto en el que queremos contar con la ciudadanía, queremos contar con las entidades, con los colectivos, con aquellas personas que les preocupa la ciudad, para planificar la ciudad, el municipio, la Fuenlabrada, de dentro de 30 años, de 20 años, de 10 años. Queremos pensar el futuro junto con la ciudadanía y esto va a ser muy importante porque va a ser el comienzo, el inicio de un trabajo que desembocará en una renovación del plan general, una revisión en un diseño de la ciudad del futuro y queremos contar con la opinión de todos y de todas.